El sistema de salud es de gran importancia para una población y en este caso Guatemala debiese proporcionar por ende protección social de la salud e igualdad de acceso con una atención de calidad. Se habla también de una red hospitalaria de primera línea que deberíamos tener. Así es, Andri. Sin embargo, los problemas que afronta este sistema de salud demuestran el abandono que ha tenido por décadas. Infraestructura en condiciones terribles. Desabastecimiento de medicamentos e insumos hospitalarios. Escasez de profesionales de la medicina, entre otros. Iniciamos entonces con la serie de preguntas, estimados candidatos. Datos del Ministerio de Salud muestran que hay 7.646.000 personas sin un adecuado acceso a la infraestructura hospitalaria. Esto indica que se necesita construir más hospitales y centros de salud de primer nivel. La pregunta es, ¿cuál es el plan que ustedes tienen para mejorar la infraestructura y crear una nueva infraestructura hospitalaria? ¿Y cuánto piensan invertir? Comenzamos con la candidata del partido Valor Unionista, la señora Suri Ríos. Damas y caballeros, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la red hospitalaria está en crisis. Tenemos que invertir más presupuestos y hacer una ejecución presupuestaria más eficiente. Un remozamiento, una actualización. Precisamente nosotros tenemos una propuesta de la obra por impuesto para que el impuesto sobre la renta se pague en obra y no pase por la discrecionalidad del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Necesitamos equipamiento, tecnología y capacitación para el nuevo mantenimiento de los nuevos hospitales, de los nuevos centros de salud, de los nuevos puestos de salud. Queremos agilizar y simplificar la inversión pública y dar una atención hospitalaria ambulatoria. Porque muchas veces las personas no pueden llegar al hospital, pero el hospital tiene que llegar hasta el último rincón, hasta el último cacerío donde haya una emergencia. Por otra parte, queremos apoyar con becas universitarias a todos los jóvenes que quieran estudiar medicina. Sabemos que hay muchos, enfermería, que quieran profesionalizarse como comadronas. Queremos darles ese apoyo en educación. Queremos cumplir con la infraestructura porque es una demanda ciudadana y para eso está el presupuesto de la nación. Tendremos que sacrificar cualquier otra partida en pro de la salud y de la educación. Muchas gracias, señora candidata Suri Ríos. Continuamos ahora con la respuesta a la misma pregunta por el candidato Edwin Moulet del partido Cabal. Adelante. Muchas gracias. Un saludo muy cordial también para la licenciada Suri Ríos, la licenciada Sandra Torres, el licenciado Manuel Conde, los candidatos oficiales del gobierno actual que me rodean esta tarde. Así es que vamos a tener una conversación muy, muy interesante. En nuestra propuesta es importante que dotemos a los ciudadanos guatemaltecos de medicinas gratuitas y es lo que vamos a hacer. Hay una lista de medicinas esenciales, básicas, 100 medicinas, que cualquier persona con una receta médica puede ir a una farmacia particular y va a recibir esa medicina gratis. El médico en tu casa, que los médicos vayan a las casas, sobre todo en medicina preventiva. Vamos a construir esos 3.000 puestos de salud que hacen falta en Guatemala y vamos a doblar el personal médico, el personal de enfermería para atender estos puestos de salud y vamos a recuperar los hospitales, equiparlos, abastecerlos de medicinas y vamos a construir siete nuevos hospitales regionales. Y vamos a reducir, por supuesto, el precio de las medicinas privadas. La semana pasada hablamos sobre el tema de seguridad y vimos cómo la corrupción ha destruido toda la posibilidad de que los guatemaltecos tengan seguridad. Lo mismo la corrupción en Guatemala está impidiendo que los guatemaltecos tengan salud adecuada. Vemos el caso trágico, triste, lamentable, de lo que sucedió en el hospital de Chimaltenango. El gobierno de Taiwán donó, regaló un hospital que costó 22 millones de dólares y el compromiso del Estado guatemalteco era dotar, equipar a ese hospital. Se robaron 70 millones de quetzales y no lo equiparon. Compraron sillas de masaje para ese hospital. Imaginen ustedes qué vergüenza. Cuando vino la presidenta de Taiwán a inspeccionar, a visitar el hospital que ellos habían donado, equiparon ese hospital con equipo usado de otros hospitales y otros puestos de salud para taparle el ojo al macho. Esa es pura corrupción y la corrupción está realmente prohibiendo y limitando el acceso a la salud de los guatemaltecos. En tema de los precios de las medicinas, todos tenemos casos. Conocemos situaciones de cuántas personas han perdido su patrimonio por no tener acceso a esas medicinas. Entonces nuestras medidas van a reducir sustancialmente el gasto de bolsillo y el médico y las medicinas van a estar prontas y rápidos. Y vamos a usar bien, bien, esos 12 mil millones de quetzales del presupuesto del Ministerio de Salud Pública. Le agradecemos al candidato presidencial del partido cabal, EPUMULET. Vamos a escuchar la respuesta del candidato Manuel Conde Orellana. Gracias. Un saludo también a los candidatos presentes y especialmente a la gente que nos escucha en sus hogares. El artículo 95 de la Constitución Política de la República de Guatemala define la salud pública como un bien público. Eso quiere decir que siendo un bien público es un bien de todos y debiera ser de beneficio para todos. Esa es la premisa fundamental sobre la cual yo puedo decir que me siento sumamente satisfecho al darme cuenta que en el 2020 el presupuesto para el Ministerio de Salud Pública era de 8 mil millones 197 mil quetzales. Al año 2023 el presupuesto del Ministerio de Salud asciende a 12 mil millones 53 mil quetzales. Ese incremento en el presupuesto del Ministerio de Salud nos permite, después de 20 años de que nadie mejoró y construyó hospitales, tener 12 hospitales, dos recuperados, el de San Pedro Necta, Huehuetenango, Rabinal, Baja Verapaz, hospitales en proceso de construcción, Sololá, Chiquimula, San Benito, Petén, Coatepeque, en construcción el área neonatal del Hospital San Juan de Dios, en proceso final de adjudicación, Jutiapa y Mazatenango, y finalizados e inaugurados, Santa Lucía, Coatzumalhuapa, Chimaltenango, Santa Bárbara, Morales y Zaval. Ese avance se ha logrado en tres años y ya vamos en esa ruta de construir nuevos hospitales, de recuperar a aquellos que estuvieron judicializados, abandonados, enredados en problemas administrativos que hoy ya son una feliz realidad. Tengo que recordar en el tema del hospital de Chimaltenango y la mención que se ha hecho de hechos de corrupción en este hospital, hay que recordar que fue la Comisión Anticorrupción del gobierno central la que puso las denuncias, lo que nunca tampoco antes se había visto en hechos de corrupción cometidos en otros gobiernos. De esa cuenta, el compromiso es continuar con la red hospitalaria nacional, continuar con los centros de atención primaria, continuar con los centros de atención permanente, que son ese filtro que evitan que se asinen los hospitales regionales y departamentales. Seguiremos con los CAP y seguiremos con la construcción y crecimiento de los centros de atención primaria, secundaria y terciaria. Muchas gracias al candidato del partido Vamos. Corre la misma pregunta para la candidata del partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres. Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en sus hogares. Antes que nada quiero agradecer a Dios que nos permite estar aquí y agradecerles a ustedes que hoy nos están viendo y nos están escuchando. Yo en primer lugar me quiero solidarizar con esos mil personas que han sido evacuadas debido a la erupción del volcán y que hoy muy probablemente no tendrán servicios de salud. En el gobierno de la UNED desde el 2008 se declaró la gratuidad, lo cual es un derecho constitucional en el tema de salud. Se construyeron 168 centros de atención permanente. Pero nuestra meta hoy es que esos mil 350 centros de salud allá en los 340 municipios de algunas comunidades se conviertan en centros de salud permanentes que funcionen las 24 horas porque hoy muchos funcionan de 8 a 2 de la tarde. O sea, una persona no se puede enfermar después de las 2 de la tarde porque no hay quien lo atienda. Por eso nuestra prioridad es también construir seis hospitales, uno en Chinautla, uno en Vía Nueva, en Vía Canales, el de Misco que quedó inconcluso, también San Juan Zacatepeque. Más de 40 años fue construido el hospital San Juan de Dios y el Roosevelt que no han sido ampliados. Por eso nuestra prioridad va a ser duplicar el presupuesto de 12 mil millones a 24 mil millones porque yo voy a necesitar en mi gobierno este dinero para poder ampliar los servicios de salud pero también para garantizar que hay medicamentos en todos los centros de salud porque no es posible que solo se atienda a la persona con una consulta médica y no tenga el dinero para comprar la medicina. Pero yo hoy exijo que se devuelvan esos 650 millones de quetzales de esos 1.300 que se aprobaron en el Congreso de las vacunas rusas que no han sido devueltos, que me imagino que deben de estar traduciendo de ruso a español el contrato y por eso no aparecen esos 650 millones de quetzales. Le agradecemos así a la candidata del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra.